Hoy es un día importante aquí en el Congreso de los Diputados para La Rioja. Exactamente, hoy es un día precioso y hoy he querido estar aquí en el Congreso de los Diputados, puesto que hoy se celebra el debate de totalidad de la Ley Orgánica 3 barra 1982 del Estatuto de Autonomía de La Rioja. Una reforma del Estatuto en la que yo trabajé liderándolo desde la oposición y ahora tengo la suerte de estar aquí en el proceso que va a culminar con la aprobación de la reforma del Estatuto ya como presidenta. Esta reforma del Estatuto viene un poquito tarde, pero afortunadamente viene para adaptar a la realidad nueva que vivimos todas las comunidades, tanto los derechos como las libertades. En este Estatuto, en esta reforma, lo que hemos incluido, por ejemplo, es la garantía de igualdad de género, entre otras cosas, la defensa de los derechos sociales y también hemos querido reforzar y mejorar esa calidad democrática. Todo empezó con uno de los puntos que hemos incluido, que es la desaparición de los aforamientos. También hemos incluido esos ocho años de mandato y no más. Hemos dado importancia al Consejo Consultivo para que refuerce también la calidad democrática y hemos incluido de nuevo el defensor del pueblo. Este Estatuto se enmarca principalmente en derechos sociales, en actualizarlos y sobre todo también en la igualdad, que es al fin y al cabo lo que en el gobierno de La Rioja, en este programa de gobierno, en este acuerdo de gobierno de La Rioja, llevamos por bandera esa igualdad. Por lo tanto, hoy es un día feliz para toda la ciudadanía riojana, porque actualizamos nuestro Estatuto, reforzamos derechos, reforzamos la igualdad de género principalmente y hacemos que esa calidad democrática, que ha quedado un poco debilitada por gobiernos anteriores, se refuerce. Así que no podemos estar más contentos.